¡Qué magnífico esplendor! ¿Cómo brilla el sol al convertir un capullo en flor? El amor es en la vida cual lámpara encendida queda Para vivir una razón Oh, que el amor llegó hasta mí Y que puedo hallar la felicidad Hasta el mundo se espremece al conjuro de este amor Que brilla con marido esplendor ¿Cómo brilla el sol al convertir un capullo en flor? El amor es en la vida cual lámpara encendida queda Para vivir una razón Oh, que el amor llevo hasta mí Y que puedo hallar la felicidad Hasta el mundo se espremece al conjuro de este amor Que brilla con mágico esplendor ¡Gracias! 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 Amén 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 Gracias por ver el video.